Es una investigación. El subcomisionado jefe de la Corporación Policial de Sonsonate detalló de un caso macabro. Se trata del asesinato de un niño de dos años, quien fue abandonado en el hospital mientras era atendido. Tuvimos conocimiento de que al hospital Massini había llegado un menor de edad. Lo habían dejado prácticamente ahí abandonado en el hospital porque solo lo entregaron y se retiraron. El menor en repetidas ocasiones había sido agredido brutalmente por su padrastro, informaron las autoridades policiales. Logró determinar que el señor constantemente golpeaba al menor. Dentro de las causas de la muerte que determinó medicina legal era que había fallecido por golpes, no fue por enfermedad. ¿Pero qué dijo el detenido por este hecho sin corazón? Yo lo he sentado en una silla y como he fraguado en la casa, fui a buscar ropita para cambiarla porque como estaba débil, entonces se cayó y supuestamente como dicen que yo lo estaba cuidando y como yo soy padrastro, supuestamente ellos dicen que quizás yo tengo algo que ver. Lo he golpeado, señorita. Eso es lo que se rumora, pero las investigaciones van a hablar por sí solas. La institución acusará a Manuel de Jesús Portillo, como fue identificado el padrastro del menor, por el delito de homicidio agravado en contra del niño basándose en los resultados de la autopsia realizada a este último. Este es un informe especial de Televisión Sonzonateca. Para Telenoticias 21, Adriana Andino.